Nada más limpio, nada más absorbente. Rayo de cocina con hogar blanco puro, el único con círculos superabsorbentes. Con hogar, color de hogar. A las 12 de la noche comienza la campaña electoral. Seguiremos en directo la pegada de carteles con los candidatos de las distintas fuerzas políticas en un programa conducido por Alfredo Urdazzi. Informativos de televisión española. Esta noche, especial informativo en La Primera. Estrena el último gran cine del milenio. Gran estreno 2000. El primer fascículo con la máscara del zorro y algo pasa con Mary. ¿Te sientes al 100%? Multicentrum. 13 vitaminas y 17 minerales para mantenerte sano y ayudar a aumentar tu vitalidad. Multicentrum. Para que te sientas bien. Te presentamos un desayuno sano y realmente rico. Sano y rico, sí. Y con dirección asistida. Si no te lo crees, pruébalo. Llama gratis al 900. Promoción agotada. Ya en tu tienda habitual, Kelo's Optima. El frío, el calor, la factura de la luz y los climatizadores General. Más potencia y menos consumo. General gasta menos. Es la esencia de la naturaleza. Del blanco puro en libertad. Es hace frescor del campo. Tan eficaz como hace tu lejía para darte un blanco puro. Hace frescor del campo. La esencia del blanco puro. Este completísimo set es el regalo que recibirás con el curso de manualidades e ideas creativas. Disfruta desde el primer día de un hobby sencillamente genial. Pinta, talla, modela, restaura, da un toque personal a la decoración de tu hogar. Fabrica tus propios regalos y sorprende a tus familiares y amigos. Y todo por solo 2.990 pesetas al mes sin intereses. Infórmate llamando ahora al 902-107-902. Curso de manualidades e ideas creativas. 300 fichas dobles con todas las técnicas explicadas paso a paso. 10 vídeos con facilísimas instrucciones. Y más de 400 proyectos decorativos. Llama ahora e infórmate sin compromiso. Y recuerda, con el curso recibirás este fantástico set de regalo. Con todas las garantías de Club Internacional del Libro. Con CEAC no hay distancias. Yo aprendo peluquería, practico en casa. Y si me lío, llamo a la profesora. Infórmate ya. 902-11-12-13. ¿Tu valleta no seca? Pásate a Secamax de Spontex. Es nueva y seca Max. Valleta y fregona Secamax. ¡Qué sorpresa! ¡Qué suave! Es tan suave como... ...un pollo a la cazuela. Nuevo Caldo Suave Starlux. Como lleva verduras, dará a tus platos tu punto de sabor suave. Pruébalo. Caldo Suave Starlux. Suave como un pollo a la cazuela. La boutique del libro y el ocio. Grupo Everest. ¡Socorro! ¡Necesito ayuda! No entiendo nada. Para comprender tanto necesitáis todo el saber de una gran biblioteca. Sí, necesitáis la gran biblioteca del estudiante editada por Everest, compuesta por una enciclopedia escolar, una enciclopedia de preguntas y respuestas, una enciclopedia de las ciencias, una enciclopedia de los animales salvajes, una enciclopedia de la historia, una biblioteca de experimentos y hechos geográficos, el diccionario Everest de la lengua española, un completo Atlas, un diccionario de inglés, y la instructiva videoenciclopedia, dime por qué, como un complemento visual ideal. Todo presentado en este elegante mueble de madera. No dejes pasar esta oportunidad para tus hijos. Por solo 3.875 pesetas al mes sin intereses. Y además, como regalo, recibirás este fantástico televisor Rundi. Llama ya, ellos te lo agradecerán. La boutique del libro y el ocio, un mundo de ventajas a tu alcance. Recorre caminos históricos, viajando por las vías más rápidas, saborea aromas tradicionales, con gustos renovados. Disfruta de siglos de historia. En una tierra abierta a la modernidad, Castilla y León, empieza ya tus vacaciones. Vive una gran aventura con Colacao. Cuantos más códigos de barra de Colacao envíes, más posibilidades tienes de ganar una Game Boy Color con el último juego de Super Mario Bros. Hay miles esperándote con Colacao. ¿Preocupa más a las mujeres que a los hombres el paso de los años? Hablaremos de ello en Cosas que importan con Mónica Randall, Carmen Martínez Bordiú, Carmen Rigal, Vicente Verdú, Raúl Sender y Pepe Sancho. También hablaremos de las virtudes de la risoterapia y además la actuación en directo de Tom Jones. Esta noche en La Primera, con Jaume Barberá, Cosas que importan. Desde pequeña sé la importancia que tiene Puleba Calcio para sentirse bien ahora y en el futuro. En casa la tomamos todos porque tiene casi un 50% más de calcio que una leche normal. Y eso se nota. Yo apuesto por el sabor de Puleba Calcio. ¿Y tú? Puleba Calcio por tu bienestar. Antiguamente la gente creía que cuando alguien muere, un cuervo se lleva su alma a la tierra de los muertos. Y a veces, solo a veces, el cuervo puede traer de vuelta el alma para enmendar el mar. Brandon Lee. El vengador. Al acabar con él, lo hicieron inmortal. Matando al cuervo, destruiré al hombre. Esta noche, en La Primera, El Cuervo. Es preciosa la cocina que te has montado. Crea y decora tu cocina en miniatura. El fastículo 1, este armario y su vajilla por 495 pesetas. ¿Tu valleta no seca? Pásate a Seca Max de Spontex. Es nueva y seca Max. Valleta y fregona Seca Max. Anta, no habré pasado de un fin de mes. Ofertas de hoy en día. Las galletas María día a 99 pesetas y el pan de molde día a 89 pesetas. Escondía ganas tú. ¡Un voluntario! Cristel de San Miguel, la única 00 grados de alcohol. ¿Te gustaría mejorar las imágenes de tu televisión? Acaba ya con todos esos problemas. Ahora, con la nueva Spectrum Antena, ya puedes ver las imágenes nítidas y claras. Y no requiere instalación. Solo tienes que conectar la nueva antena a una toma de corriente y a tu televisor. Así de fácil. La potencia y la eficacia de la Spectrum Antena es tan grande que incluso en el campo podrás sintonizar aquellas emisoras que antes no podías ver o veías borrosas. La Spectrum Antena utiliza toda la red eléctrica de tu casa como receptor y se convierte en una antena gigante de televisión. Tira ya a tu vieja antena y disfruta de tu Spectrum Antena con la última tecnología japonesa. Con la Spectrum Antena podrás recibir las imágenes claras e incluso emisoras que antes no veías. Vive hoy mismo tu Spectrum Antena con su cable de conexión gratis por solo 4.995 pesetas y empieza a disfrutar de la televisión. Atención. Si llamas ahora recibirás totalmente gratis un equipo de música con dos altavoces y mando a distancia. Y además puedes ganar tres millones de pesetas. Llama ahora. Las pastillas Coqui alivian los síntomas de irritación de garganta, ronquera y afonía. Pastillas Coqui de mentol y tirotricina. ¡Coqui! Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Galería del coleccionista le acerca una exquisita creación realizada con la más fina porcelana inglesa. La vajilla de las flores de los meses del año se compone de 12 servicios completos de platos. Cinco fuentes de distintos tamaños. Ensaladera, sopera, salsera y un completo juego de café. Una soberbia vajilla policromada en diez colores y acabada con filo de oro de ley. Llame ahora al 902-107-902 e infórmese de cómo conseguir esta magnífica vajilla por sólo 4.990 pesetas al mes sin intereses y de regalo esta elegante cubertería y esta cristalería para 12 comensales. Llame ahora al 902-107-902 e infórmese sin compromiso con todas las garantías de galería del coleccionista. Con FEAC no hay distancias. Yo aprendo inglés en casa y con vídeo y tengo línea directa con mi profesor. Infórmate ya 902-11-12-13 Hay una forma de mantenerse sano que además es un placer. Salteados de verduras Bonduel Salteados Bonduel ¿Cuándo fue la última vez que comiste sano? Cultiva tu interior con el príncipe Siddhartha volverás a soñar. Por fin el caldo casero ha salido a la calle tan sabroso como el que haces tú hecho por gallina blanca llévatelo a casa. Nuevo caldo casero gallina blanca El caldo está hecho. El caldo casero gallina blanca ¿Quieres obtener el título oficial de auxiliar de enfermería? Di si quiero e infórmate llamando a CCC al 902-2021-22 Cambia la forma de ducharte en la pectina de la manzana está la termoprotección más natural para tu piel protección kinesia defiende tu piel Tengo una chica nueva Porque vas a conseguir que te metan otra vez en la cárcel Vive una gran aventura con Colacao Cuantos más códigos de barra de Colacao envíes más posibilidades tienes de ganar una Game Boy Color con el último juego de Super Mario Bros Hay miles esperándote con Colacao Este sábado en cine de barrio ¿Cómo está el servicio? Yes, Mr. Martínez, yes I am sorry Mr. Harrington Isop Una película con Grafita Morales la chacha por excelencia del cine español En primer lugar yo no soy una criada soy una empleada del hogar Y una señora como Mari Begoña Yo soy una señora casada educada correcta y decentísima Y otra como Marisol Ayuso Engracias en mi vida Oh, no Y María Isber y Claudia Gravi y Pepe Satistán y Antonio Ferrandi No se la pierdan Este sábado en cine de barrio ¿Cómo está el servicio? Perdona ¿Podrías llenarme esta cucharita de aceite? Entérate Los nuevos Krebs La Cocinera se preparan con solo una cucharadita de aceite La Cocinera Así da gusto Mañana te invitamos a un gran espectáculo con las actuaciones de Francisco Ana Torroja Y además Yucas Casella Mari Carmen y sus muñecos Ojo Un pollo hembra Dos Dos idiomas ¿Cuál es? Habla El castellano y el español Académica Palanca y Gila A mí qué me importa Habiendo una brelata para que quiera una mujer ¿No? Mañana Noche de fiesta en La Primera Es preciosa la cocina que te has montado Crea y decora tu cocina en miniatura El Fastículo 1 Este armario y su vajilla por 495 pesetas Desde pequeña sé la importancia que tiene Puleba Calcio para sentirse bien ahora y en el futuro En casa la tomamos todos porque tiene casi un 50% más de calcio que una leche normal Y eso se nota Yo apuesto por el sabor de Puleba Calcio ¿Y tú? Puleba Calcio por tu bienestar ¿Tu valleta no seca? Pásate a Seca Max de Spontex Es nueva y seca Max Valleta y fregona Seca Max Spontex